Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! A pesar de ser irregular con Santos Laguna, jugador encuentra a Comodo en un grande. Un jugador de Ecuador, ex Santos Laguna encuentra a Comodo en Sudamérica a pesar de ser irregular en Torreón. Y aquí te contamos quién es. Santos Laguna es un equipo de la Liga MX que se caracteriza por comprar jugadores sin mucho nombre futbolístico. Sin embargo, aquellos futbolistas tienen buenas cualidades tales como Darwin Quintero, Marchesin, Mateus Doria, entre otros. Pero un atacante originario de Ecuador no terminó por rendir como se esperaba. Ayrton Preciado, jugador de Ecuador que recientemente quedó como agente libre tras sus constantes lesiones en Santos Laguna, está a detalles de convertirse en nuevo jugador del Emelec de Ecuador. La directiva y afición de la comarca lagunera tenía las expectativas muy altas en el extremo ecuatoriano debido a que el jugador ha sido el fichaje más caro en Torreón. Sin embargo, el jugador tuvo constantes lesiones que no le permitieron dar muestra de su talento. Ayrton jugó 57 partidos con los Guerreros desde 2018 hasta la fecha. El ecuatoriano logró 10 goles en este tiempo. El jugador fue seleccionado ecuatoriano para el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, no vio ningún minuto en la justa mundialista. Preciado no juega con los Guerreros desde la eliminación en cuartos de final ante Toluca en el clausura 2023. La directiva de Torreón optó por rescindir el contrato del futbolista, por lo que quedaría como agente libre para el siguiente año. Según informes del programa ecuatoriano llamado De Una y el reportero del país José Carlos Crespo, Ayrton se reunió en los próximos días con la directiva del Emelec para definir su contrato. Sin embargo, el periodista informa que la intención es firmar por un año. Es importante mencionar que Ayrton Preciado ya fue campeón en Ecuador con Emelec en 2017 donde el futbolista metió 14 goles. Por otro lado, Doria firmará con Cruz Azul este martes. Gustavo Mendoza confirmó el fichaje. Por fin termina una novela en la Liga MX, la del fichaje del central brasileño. Naturalizado mexicano, Mateus Doria con Cruz Azul. Escuadra que por fin llegó a un acuerdo con Santos Laguna para sumar al amazónico a su proyecto de cara al arranque del torneo Apertura 2023 en el que arribará como solución ante la salida de Hombres Clave. Doria firmará este martes 6 de junio con la máquina celeste luego de que se destrabaran las negociaciones entre Cruz Azul y Santos. Esto confirmado en la última palabra por Gustavo Mendoza, colaborador de Fox Sports México. En estos momentos te puedo confirmar que se acaba de cerrar el contrato de Doria con Cruz Azul. Mañana firma Mateus Doria como jugador de Cruz Azul. Después de idas y vueltas, dimes y diretes, negociación, que sí, que no, al final de cuentas todo se alineó, mencionó en la emisión del lunes. Hoy justamente Mateus Doria obtuvo su papel como mexicano. Hoy ha llegado a un acuerdo y mañana estará firmando como jugador de Cruz Azul, apuntó. El ex del Olimpi de Marsella comandará la saga cementera junto a Carlos Salcedo, llenando los lugares que dejaron vacantes Ramiro Funes Mori y Julio César Domínguez. Justamente este lunes 5 de junio, el propio Mateus Doria terminó su proceso de naturalización luego de pasar los últimos cinco años jugando para Santos Laguna. Esto con miras a pelear por un lugar en la selección mexicana en el proceso que culminará en la Copa del Mundo de 2026 que se disputará en nuestro país. ¡Qué chingón se siente ser mexicano! Por fin llegó el día que tanto esperé por mucho tiempo. Hoy puedo decir, con todo el orgullo del mundo, que soy mexicano. Gracias a toda la gente del club que me ayudó para que esto sea posible. A mi familia por el apoyo y por supuesto a la ciudad de Torreón, por la cual me enamoré de este gran país. Sentenció.